Estamos con Rubén Sinat. Bueno, queríamos consultarle en este contexto económico del país tan particular de la Argentina. ¿Es un buen resguardo la inversión en lo que tiene que ver con inmuebles? Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes para toda la audiencia. Sin lugar a dudas, es un excelente resguardo en momentos de turbulencia y de crisis. Como estamos acostumbrados los argentinos a vivir, realmente nos damos cuenta que el inmueble es un gran resguardo de valor para familias y para empresas. Obviamente, de acuerdo a la posibilidad económica de cada uno, pero los activos en Argentina en general están muy, muy baratos. Basta solamente mirar un poquito alrededor, Paraguay, Brasil, Uruguay, y comparado con ellos, nosotros estamos en un 40, en un 50% del valor. Sí que realmente Argentina está en una oportunidad. El que pueda hacerlo, tiene que hacerlo, no se va a arrepentir. Y después, bueno, esperar una recuperación económica y obviamente una recuperación en los valores, ¿no es cierto? ¿Construir, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Históricamente estamos con valores por debajo de los valores promedio en dólares, los valores de reposición o de construcción, digamos. Sí que aquel que pueda, obviamente que tiene que construir. Nosotros, hoy, como empresa, digamos, nuestra empresa abarca una gama de servicios, digamos, para un cliente que es desde el proyecto, la localización del terreno, el proyecto, la dirección, la obra, la construcción. Tenemos muchos proyectos de carácter comercial, por ejemplo, porque realmente los empresarios ven que es un buen momento para construir. En dólares les cuesta costando el 60% de lo que históricamente costó. Comprar los lotes para ubicarse en excelentes posiciones, posicionamiento comercial, también les cuesta el 60% menos. Así que aquel que pudo está haciendo sus inversiones y sus movimientos comerciales en este momento. ¿Qué servicio está prestando usted, como decía, desde la idea hasta la ejecución final, no de una casa, de un comercio? Sí, sí, bueno, abarcamos la gama completa de lo que es el sector, el rubro inmobiliario, digamos, porque nos apasiona, nos gusta, nos preparamos para esto. Tenemos desde abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, administración de los inmuebles, o sea, la gama completa. Por eso, acá lo importante es que el asesoramiento que en el RCI le vamos a poder dar es integral. Según qué tipo de proyecto vamos a poder decirle el tipo de rentabilidad, el tipo de proyecto, el tipo de inversión que le conviene a cada uno, ya sea de una vivienda, una inversión para renta en lo que es vivienda multifamiliar, comercio y también industria. ¿Por qué? Porque tenemos una gama muy importante de servicios y somos muy buenos y tenemos muchos años en ese tema. Y siempre estamos del lado del cliente para hacerle ahorrar plata y que no hay que experimentar. Hay que venir con lo que saben y hacer los productos con los que podemos llevarle adelante el proyecto. ¿Cuánto estamos teniendo en la región para invertir en un pozo, un edificio? Bueno, nosotros, sí, departamento, nosotros tenemos hechos en resistencia muchísimos edificios, departamentos entregados, más de 1.600 unidades. Actualmente estamos desarrollando Solar Rioja, que son departamentos de mono, 1, 2 y 3 dormitorios. Tenemos muy linda ubicación en Rioja, una zona muy residencial, 640 más aproximadamente. Una zona súper linda y después tenemos en Belgrano, avenida Belgrano al 1.465, departamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios. También una zona de la ciudad muy, muy linda, con precios muy competitivos, porque realmente trasladamos al cliente la posibilidad que nos da hoy la coyuntura esta, donde tenemos un valor de metro cuadrado bajo, donde hay poco por ahí nivel de operaciones, pero no tan poco porque realmente mucha gente últimamente se volcó a resguardar sus ahorros en departamentos, unidades. Y también estamos desarrollando varios puntos comerciales, construyendo para clientes nuestros, locales comerciales, galpones en el tema industrial. Bueno, vamos llevando a los clientes y nos vamos adaptando con ellos a sus necesidades y también vamos entendiendo el mercado con la dinámica que tiene. Así que, bueno, muy contentos porque a pesar de lo difícil que se plantea y lo desafiante que se plantea la situación, nosotros estamos en un nivel de actividad muy importante, gracias a lo que los clientes nos han beneficiado con su acompañamiento y que saben que los vamos a acompañar hasta la conclusión y el éxito de su negocio. ¿Es difícil transmitirle confianza o hacerlo confiar a la gente, teniendo en cuenta que se acerca diciembre, cambio de gobierno, todavía no se sabe quién va a ganar el país, la inestabilidad económica, cómo hacer para que la gente confíe y pueda invertir el ahorro que tiene o el deseo de tener la casa propia, el departamento o la inversión? Bueno, nosotros pasamos por, en 30 años de trabajo, pasamos por todo tipo de crisis, realmente uno va siendo un anticíclico, digamos se va especializando en trabajar en este país, que obviamente no es para cualquiera, que por ahí se gana más, por ahí se gana menos, pero la gente nos tiene muchísima confianza porque a lo largo de todos estos años hemos concluido el 100% de los proyectos que nos comprometimos. Entonces, más allá del gobierno, más allá de la coyuntura económica, la gente nos tiene confianza a RCI, a nosotros nos tiene confianza, así que nos premia con su confianza y eso nosotros estamos totalmente agradecidos, agradecidos y eso es lo que nos permite levantarnos a la mañana y meterle para adelante a full. Obviamente estamos en los vaivenes, pero estamos bien preparados.